Bueno, bueno, comenzamos. Vamos a hablar un tema que también tiene que ver con el fitness. Y es que hoy en día esa inmediatez con lo que conseguimos todo nos está afectando. Tenemos como una adicción a la dopamina y cada vez es más fácil obtenerla. Si queremos comida, pedimos un domicilio, nos llega en 20 minutos. Es creo el mayor tiempo que esperamos. Si queremos ir rápido de un trabajo, de una tarea, simplemente trincha GPT o las 50 inteligencias artificiales que existen. Queremos entretenimiento, ya ni siquiera tenemos que ir al cine. Si queremos ver una película, Netflix, Prime Video, bueno, también hay mil plataformas de streaming, pero no me están patrocinando, entonces no voy a hablar de ellas, no voy a entrar en detalles. Y, bueno, ese es el problema principal, la inmediatez y nuestra adicción a la dopamina. Entonces, pues, ¿dónde entra el fitness? No había fitness, un estilo de vida fitness, un cuerpo trabajado, una buena salud por la alimentación correcta. No se consigue de la noche a la mañana, porque, pues, es imposible fisiológicamente. Entonces, un cuerpo trabajado, un cuerpo estético, una buena salud, no se puede conseguir de la noche a la mañana. Entonces, eso nos va a sacar de esa obsesión con tener todo ya. Ese estilo de vida nos enseña que todo es un proceso y que tenemos que disfrutar el proceso. Sí, el resultado a veces no lo es todo, a veces es el proceso lo más chévere. Ver cómo con nuestro esfuerzo, con esa paciencia que nos enseña el fitness, con esa disciplina que adquirimos cuando buscamos un cambio físico, vamos adquiriendo estas cualidades para llegar a ese objetivo final, que es tener ese cuerpo de nuestros sueños, ¿sí? Esa salud. Y ya cuando comenzamos a ver resultados, cuando estamos bien, estamos tan metidos en el mundo y nos sentimos tan bien con eso que hemos llegado a conseguir, que ya simplemente conseguir en el proceso de seguir mejorando con esos hábitos saludables, ya estamos contentos. Entonces, no dejen pasar las oportunidades que les da la vida. De hacer un cambio físico, de mejorar su dieta, ¿sí? Es muy importante. Esa es la salida, ¿sí? Es una de las salidas para desarrollo personal, para ser más productivos en nuestras labores diarias, nuestro trabajo, nuestro estudio, a lo que nos dediquemos. El fitness, el estilo de vida fitness, es transferible para muchas áreas. La disciplina que adquirimos cuando buscamos mejorar una marca de levantamiento, mejorar en repeticiones, hacer un nuevo truco. Esa disciplina es transferible para muchas áreas. Además que normalmente, no es el caso de todos, cuando comenzamos a entrenar, dejamos de lado otras cosas que no nos aportan, ¿sí? Las fiestas, el trago, las drogas, ¿sí? Es una vida más sana y uno comienza a darse cuenta, pues, que es más gratificante. Bueno, tal vez en un muy corto plazo no nos vamos a dar cuenta porque, ah, wepucha, soy sacrificando la vida de fiesta, la emborrachada con mis amigos, pero a largo plazo, a mediano plazo, estamos consiguiendo más porque nos estamos mejorando a nosotros mismos. Y lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, por lo que nosotros mejoramos siempre, eso nunca es perdido, nunca es tiempo perdido si lo invertimos en nosotros porque nosotros también importamos. Entonces, lo que quiero dejar claro en este mensaje es que entrar en una vida fitness es la mejor inversión para todas las áreas, para la vida en general. Nos va a sacar de ese bucle de desesperación, de frustración. Nos va a enseñar que todo es un proceso, todo tiene un tiempo, nada es inmediato y lo que es inmediato no nos va a beneficiar o a dar esa satisfacción personal en el largo plazo. Nos va a ayudar al objetivo que tenemos y siempre hay que tener objetivos para darle sentido a la vida. Bueno, creo que este video ya se alargó mucho, entonces, pues, piénselo, cuéntenme en los comentarios si opinan lo mismo que yo, si no opinan lo mismo que yo, igual siempre saben que son libres de hacer lo que ustedes quieran, esto es solamente una opinión. Entonces, nos vemos. Chao.